hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un vídeo adicional no sé cuándo se lo pueda yo evitar porque realmente he estado muy ocupada pero quiero y necesito grabárselo a todos los vídeos que les sigan digamos así son vídeos que he grabado o sea he estado grabando o digamos que desde hace un tiempo así que tengo mucho material que compartir con ustedes así que me verán como en otro tal vez pues con otro humor otro ánimo digamos así pero pero el día de hoy no puedo estar digamos que muy alegre o feliz por todo lo que está pasando a ucrania y básicamente directamente afecta a a mi país y como pueden ver del título del vídeo a les quiero compartir los símbolos símbolos de lituania o símbolos al lituanos para que nadie el día de mañana dios no quiera venga a decir que lituania nunca existió que es un país sumamente nuevo que tiene apenas apenas 30 años que si hay países muy nuevos en en este mundo digamos así pero no es el caso si lituania es un país muy pequeño en este momento pero tiene una gran historia así que yo quiero pues aportar ese granito de arena en ese sentido para que conozcan los símbolos de lituania conozcan un poquito su historia y sepan que lituania existe ya desde hace muchos cientos de años bueno lituania digamos que tiene tres símbolos como principales y podríamos decirlo así que es a la bandera el escudo de armas y el himno y están consagrados en la constitución de lituania vamos a empezar con la bandera que diría que es tal vez lo más importante digamos así y bueno los orígenes de la bandera de lituania se remotan al siglo 15 primero a representaban al gran duque de lituania a partir de más o menos mediados del siglo 16 hasta el siglo 18 finales del siglo 18 les representaba a el gran ducado de lituania si lituania en algún momento fue el país más grande de europa eso confirma que lituania no es un país que apareció ayer por así decirlo y pero bueno la historia digamos que de la de la bandera tricolor que tenemos ahora realmente es bastante complicada pero en pocas palabras la bandera que tenemos ahora tiene un poquito más de 100 años es decir se decidió se tomó a la decisión por tener una bandera así como bandera nacional en el año 1918 y a tiene tres colores como les acabo de decir que es el amarillo verde y rojo en mi maquillaje tengo representados esos colores no sé si se puede ver al igual que a los colores de la bandera de ucrania que obviamente también tienen su a su significado y bueno el significado del color amarillo es la luz el sol el bienestar el color verde representa a la naturaleza o la belleza de la naturaleza también a la esperanza y la libertad y el color rojo su simboliza su significado es la tierra y en la sangre derramada por la patria pasemos al escudo de armas que es otro de los símbolos de lituania y es digamos que tiene un fondo rojo y es un caballero blanco o plateado y encima de un caballo blanco o plateado lleva una espada blanca o plateada porque técnicamente tendría que ser plateada pero bueno dibujan en color blanco digamos así y también lleva un escudo azul con doble cruz amarilla y el escudo de armas de lituania tiene un nombre digamos que especial por así decirlo y se llama vites y bueno los escudos de armas de lituania aparecieron o sea de los nobles y de los terrenos que eso era lo normal en aquellos tiempos digamos pero bueno de lituania aparecieron en el siglo 14 y el escudo vites del que estoy hablando a sus a su simbolismo digamos así que se tomó de los retratos de los sellos de los duques es decir vites aparece en los sellos de los duques de lituania la historia del escudo a vites del escudo de armas llamado vites empieza también en el siglo 14 al principio era el escudo digamos personal del gran duque y ya a partir del duque vitotas llamado vitotas se convierte en el escudo del gran ducado de lituania el siguiente símbolo muy importante de lituania es el himno nacional en lituano se llama tautischka giesme lo que podríamos traducir como el himno el canto la canción de la gente de la nación del pueblo por así decirlo fue escrito por vinces a kudirka él también adaptó la música digamos así y fue publicado por primera vez en 1898 en lituania menor les publicaré o sea les convertiría como una foto para que tengan una idea que es lituania menor digamos así o donde es básicamente ahora es el territorio de rusia para que vean ese territorio le pertenece a desde hace apenas unas décadas desde 1945 pero antes ahí es donde se publicaban se escribían se imprimían los libros durante la época del imperio ruso cuando desde 1864 hasta 1904 a rusia o el imperio ruso prohibió la prensa en el lituano este es decir los libros los periódicos etcétera etcétera y ahí es donde la gente iba a hacerlo o sea a imprimirlo y luego este arriesgándose con su vida los llevaban a lituania de contrabando y este era un delito tener libros en lituano lo que estaba digamos que permitido podías escribir libros o diarios periódicos este con alfabeto cirílico pero no con el alfabeto usando el alfabeto latín es el que usamos nosotros entonces técnicamente podías escribir palabras lituanas pero con el alfabeto que se usa o se usaba ya desde aquel entonces en rusia básicamente querían este pues acabar con el idioma podríamos decir así y la gente se arriesgaba y lo hacía digamos que en lituania menor y pues luego llevaban los libros a la gente y la gente también se arriesgaba por tenelos y allí fue que este se publicó este se escribió el himno nacional por primera vez el himno nacional se cantó en rusia o sea técnicamente digamos así este en 1899 fue en san petersburgo en un concierto dedicado a los lituanos también era como para recaudar los fondos digamos así para los estudiantes lituanos y en lituania ya como tal se se cantó por primera vez en 1905 es decir un año más o menos un año después de la prohibición de la prensa en el lituano cuando este ya pues se podía hablar libremente en lituano escribir en lituano leer obras en lituano entonces fue en 1905 en Vilnius cuando se cantó por primera vez y bueno este este himno fue reconocido como el himno de la república de lituania antes de su independencia lituania se independizó bueno restauró digamos que su independencia por primera vez en 1918 pasemos a otra bandera de lituania si lituania tiene digamos que dos banderas la oficial es la o sea la que se usa en bueno afuera digamos que del país y obviamente dentro también es la primera pero tenemos una bandera heráldica o histórica como quieran llamarla es una bandera de nuevo con un fondo rojo con el mismo caballero del que les hablé hace unos minutos y bueno esa bandera fue este descubierta o sea sus dibujos básicamente en el año 1443 cuando se publicaron las historias de la guerra de usitas o en español encontré que simplemente se llama guerra de usitas o guerra usita más o menos y en ese libro o sea no solamente era pues la historia contada sino que también tenía tenía ilustraciones de un alemán para no decir mal el nombre se llamaba a diebold lauber de hagenau y él era quien dirigía un taller de escribas de los más exitosos del siglo 15 y bueno estos podríamos decir que son como los símbolos principales pero hay otros dos que pueden ver en lituania en algunas digamos que algunos eventos algunos lugares podríamos decirlo así y que son símbolos que se han estado utilizando también desde el siglo 14 les recalco a lo que dije al principio para que vean que lituania no es el país que apareció ayer o hace 20 30 o 40 años es un país que tiene una larga historia obviamente nada que comparar con los mayas por ejemplo pero es una historia larga digamos así y bueno entonces cuáles son los los siguientes dos o bueno otros dos símbolos que también son muy importantes para el país y el primero sería en español los pilares de gedimenas en lituano se llama gedimenai chu stupe podríamos llamar colonas pero creo que pilares sería como mejor suena mejor para mí al menos en español obviamente les dejaré una imagen para que pues vean qué es o cómo es y por qué se llaman los pilares de gedimenas y bueno para no mentirles nada les puedo contar les puedo decir que estos pilares sin ninguna duda o sea ya está confirmado digamos que por los históricos fueron el escudo de armas del gran duque de lituania vitotas a partir del año 1394 es decir a partir de finales del siglo 14 y también esos mismos pilares están representados en diferentes monedas del siglo 14 y posteriores también en las banderas de los regimientos del mismo gran duque vitotas que participaron en la batalla de grunwald o en lituano se llama jalgiro mushes mushes es batalla jalgiro o jalgires es el nombre en lituano este también en los diferentes como instrumentos eclesiásticos donados a la catedral de vilnos en los sellos franciscanos lituanos del siglo 15 también en los sellos de los años desde 1581 hasta 1795 es cuando hasta cuando existió el gran ducado este también en los grandes sellos del estado en los libros en los artículos del orfebres de vilnos es decir este símbolo realmente este no hay duda de que existe desde hace muchos siglos ya ni siquiera décadas son siglos y es muy muy importante para la historia de lituania y para los lituanos y bueno el último símbolo importante digamos que de lituania como oficial obviamente podríamos buscar o encontrar o mencionar digamos que más cosas que pues los lituanos como pues relacionamos con lituania por ejemplo el ámbar pero no es como un símbolo oficial digamos así este que pueden encontrar en la página del gobierno de lituania entonces este es la doble cruz que de hecho pudieron ver en el escudo de armas este del que ya les hablé donde está el caballero con un escudo azul con doble cruz amarilla pues ese escudo este por primera vez fue representado en 1386 en el sello del gran duque de lituania el rey de polonia que en lituano se llama Yogaila en español lo llaman Vladislav II Yagelon tal vez les suene más digamos así y después de la muerte de Jiguimantas Augustas que es el último gran duque de lituania en español se llama Seguismundo II Augusto primero Yagelon fue el último de pues de esa dinastía digamos ese el último varón y después de su muerte en 1572 la doble cruz permaneció en el escudo de armas del estado pero ya sin digamos que sin ese como contacto o esa asociación digamos que directa con esa dinastía por así decirlo y este y se le puso el nombre la cruz de Vites como el nombre del caballero o del escudo de armas de lituania del que del que les hablé y a partir del primero de septiembre de 1930 la cruz de Vites fue nombrada orden de la cruz de Vites es decir podríamos decir que son como una medalla por así decirlo que lleva casi ya 100 años o sea en existencia que se le da a las personas por sus méritos si no lo recuerdo mal si no estoy equivocada normalmente es como una vez al año me parece se da pero bueno es un honor digamos que recibir esa orden esa medalla por así decirlo y como pueden ver realmente esa doble cruz o ese escudo azul con la doble cruz también es un símbolo muy muy importante para los lituanos y bueno hasta aquí este video realmente me hubiera gustado tal vez hacérselo como en otras circunstancias como simplemente hacerlo como otro video más para que conozcan pues a mi país y su historia y todo esto lamentablemente este año 2022 pues no empezó muy bien gracias a un personaje digamos que sí se quedará en la historia definitivamente digamos así pero no por ser buena persona digamos así y sé que ya me repito y me voy a repetir pero bueno este video lo estoy haciendo para que ustedes al menos esas 20 personas que lo vean entiendan y recuerden y se eduquen y sepan que Lituania al igual que Ucrania no es un país que lleva simplemente 30 años en el mapa del mundo o que apareció ayer como lo digo yo sino que son países históricos que existían antes de que empezara a aparecer digamos que Rusia y o sea como Rusia como la que conocemos ahora digamos así tienen historia más larga y muy importante muy bonita de hecho en algún momento como se lo mencioné pues en este video como Lituania fue el país más grande de Europa este por un tiempo o un rato bastante largo y llegó este pues digamos que el territorio de Ucrania técnicamente o sea lo que es Ucrania ahora este le perteneció por un rato también a Lituania entonces si fuéramos como este los rusos podríamos decir pues queremos ese territorio pero no somos como ellos compartimos historia en común con los ucranianos por eso son tan cercanos a nosotros por eso nos entendemos tanto por eso nos duele mucho digamos lo que les está pasando y les estamos ayudando en lo que sea posible este donando, llevándoles ropa, armamento, medicinas lo que sea aceptando a la gente también en Lituania hay gente que va a la frontera a recoger personas este en su mayoría obviamente mujeres y niños porque los hombres lamentablemente se quedan a defender a su país entonces estamos ayudándoles en lo que pues cada uno pueda y si yo con este video o con mis historias en Instagram con las publicaciones en Instagram y en Facebook puedo ayudar pues de alguna manera a hacer conciencia digamos así este lo tengo que hacer es mi deber como ciudadana de Lituania y este y nada espero realmente que esta guerra no dure mucho me gustaría este pensar y tener esa esperanza de que cuando yo publique este video esta guerra ya se habrá acabado pero conociendo a aquel señor lo dudo mucho lamentablemente pero bueno espero que este video les haya gustado por favor compártanlo con las personas que están al pendiente digamos que de todo lo que está pasando en Lituania para que también se eduquen un poquito más para que no crean toda la propaganda que pasan en Rusia los mismos rusos lo confirman y a cuidarnos mucho cuídense mucho ustedes me voy a cuidar mucho yo y pues habrá videos pero pues ya me verán obviamente en otro pues modo otro ánimo digamos así porque tengo muchos videos este gracias a Dios pre grabados cuando todo estaba como mejor digamos así y este en caso de que sienta que necesito grabar otro video de algo más lo grabaré y obviamente se lo subiré entre semana y nada se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video bye bye y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video